Súper buenos días Bueno, buenos A las ocho y un minuto Madre mía, mis pintas van a ser maravillosas ¿Para qué madrugo tanto si yo no me voy a cole y nada así? Para ser persona, para tener una rutina Pero resulta que si madrugo no soy persona Paradojas de la vida Llámame loca, pero demasiado pájaro contando por la mañana, ¿eh? Demasiado Os voy a contar el plan de hoy A corto plazo, desaynar A un poquito más largo plazo, desaynar, ir al gimnasio Es un retazo, es un señor reto Me apetece cero, pero lo vamos a hacer Y no es por nada, pero hoy es lunes Lunes de descubrimientos en Spotify Cosa que me alegra Vamos a ver qué me depara Spotify Hoy, madre mía, estoy como borracha No lo estoy, ¿eh? O sea, estoy súper dormida Aquí Vaya ojeras guapas O sea, vaya ojerazas me gasto Me voy a echar un montón de potingues En las ojeras Porque es que hay mucha ojera O sea, vale Recuerdo que ayer me acosté a las 3 y me levantaba a las 8 Es mi horario feliz ¿Diréis qué es esto? Ácido y hidrónico Sí, soy de esas personas que se cree que con ponerles unos parches Le va a solucionar la vida, la cara y las ojeras Por lo menos cuando los llevo puestos y me tapa la ojera Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Bueno, los ingredientes de este desayuno son muy fáciles Primero en el diente Vamos a hacer la cama Y ya está, se la acaba Y también vamos a hacer una cosa Vamos a fingir que no son las 10 y 10 de la mañana Oh, nice Hoy tengo que hacer muchas cosas Me dará tiempo Oh, no Lo sabremos próximamente Oh, no Qué fucking mal canto Oh, no Oh, sí Oh, sí, nena A ver, estaba en el gimnasio Pero he estado leyendo correos Mientras hacía cosas Y bueno, sí Sí que estoy cansada, ¿eh? Sí que me noto Que he trabajado Dios, esta luz es horrible, terrible, ¿verdad? Y fíjate cómo es la vida Que al venir a casa me he encontrado Con la cartera, con el repartidor Dios, son perfectas Y qué rápido han llegado Vale, no contaba hacer esto ahora Pero Vamos a cambiar de las pegatinas A mi portátil Uh Mirad, o sea, ¿creéis que me he pasado? Porque es que hay un huevo De hecho, me acabo de comer un spoiler Esperad, os lo voy a tapar Vale, parece que no lo veo O sea, me comí un spoiler con las pegatinas Vale, lo estoy viendo Lo voy a tapar Ya está Y por cierto Tenías razón Hay dos versiones de The Office Voy a quitar algunas Porque estas pegatinas las puse de coña Me las daba mi hermano Que son cosas de informática y bla, bla, bla Que no tienen ningún sentido Pero dije Por hacer la coña Y por hacer la coña También se han quedado ahí Así que bueno Las voy a quitar Voy a limpiar el pegamento Todas esas cosas Y pondré algunas de estas Y, y, y Algunas de estas I like it Butetama me gusta Esto me gusta Collusion Lo voy a quitar yo creo Porque Sin más Oh Hola corazón Claro que sí Písalo todo Sin problema No me pises el portátil Por favor Que pesas como un caballo He parado a tiempo Porque me he acordado De que he pedido Más pegatinas De otra serie Que me gusta mucho Así que En fin De momento Mi portátil Luce así Se abriría por aquí Yo creo que esta es mi favorita De todas Y estas Y esta Y esta Bueno en verdad Me gustan todas Y esta está un poco Pachucha Porque al quitar la que había al lado Se ha mojado Pero bueno Con la tontería He vuelto al gimnasio Y no me he duchado a posta Porque no sé En qué momento Y quién me metió ese dato Y que yo nunca lo he comprobado La verdad Pero si te vas a teñir pelo Es mejor que lo hagas Con el pelo sucio Porque se daña menos Están haciendo obras Esto me está fastidiando Estoy así Estoy ahora mismo así Dios Ahora me puedo expresar Con pegatinas Es decir Ya Bueno señores Ya estoy con mi atuendo Espera Espera Ya estoy con mi atuendo Más feo Y vamos a proceder A teñir este pelo O sea Quiero que veáis El antes Esta naranja Está muy naranja Vamos a oscurecerlo Y dejarlo Como mi raíz Deliciosa pinta Deliciosa Hola Vale Ya me he echado Todos los potingues Y todo me tapo Porque al final Me quité la camiseta Porque es que La tienes que quitar al final Cuando te vas a duchar Y la manchas muchísimo Tío Y es que no tiene sentido El caso es Esto es Lo que tengo ahora mismo En la cabeza Tengo un moño metálico Luego están los mechoncitos Para que no se manchen Y al final Me he echado bastante Hasta la raíz Al final Al final Al final Y yo Pero tú eres tonta, o sea, ¿pero para qué, hija mía? Pero bueno, no pasa nada. Vale, ¿estáis listos? ¡Tachán! Ya no tengo el pelo naranja. Vale, ahora sí que podemos comparar. No es más que eso, que oscurecerme el pelo. De hecho, está más oscura las puntas que mi raíz. Pero como es un baño de color, se va a ir con los días. Y pues, como veis, mis mechoncitos siguen ahí. Les he vuelto a dar el toque moradito. Que, por cierto, me ha crecido ya muchísimo la raíz. Y ya está oscuro de nuevo. Pero bueno, decidme en los comentarios que os parece mi nuevo cambio de look. Nuevo, porque es que realmente tampoco me he hecho nada. Ni voy a hacer hype con ello. Simplemente me he escrucido el pelo. Que lo he hecho ya varias veces. Pero bueno, una se siente más refrescada. Pelo nuevo, vida nueva. O más bien, semana nueva. Porque para lo que me va a durar. Por cierto, ¿para qué negarlo? A veces me tomo la cama y no estoy haciendo nada. Simplemente estoy mirando el móvil. Ese es uno de esos momentos, aunque tengo que ir pitando ya al fisio. De hecho, pitando de verdad. O sea, me tumo para deciros eso y realmente me tengo un guiria de casa. Voy a llegar tarde. Por cierto, me he cambiado de ropa no sé cuántas veces. Pero al final me voy así, en plan... En plan maquero, pero en negro. En plan súper sencillo. Que me voy al fisio y luego probablemente me vaya de compras. Así que, ojo, cuidado. Qué pereza da probarse cosas con todo esto. Mucha pereza, pero bueno. Bueno, adivinad quién se ha agobiado yendo de compras. En persona, en fisio, que hacía muchísimo que no me iba de compras así. Y me ha agobiado. Me he comprado un pantalón y ya está. Online, por favor. Yo ya me he acostumbrado a esa buena vida. ¿Por qué no decirlo? O sea, prefiero mil veces comprar online. Qué agobio y qué mal todo. Un pantalón me he probado. Un solo pantalón he entrado a probarme. Y me he cansado que flipas. O sea, tengo ahora mismo una bajona de que estoy... Estoy súper cansada. Me voy a merendar algo, aunque son las 8 ya. Debería cenar en vez de merendar, pero bueno. Y voy a descansar. Porque además mañana hay otro viaje y queda cancha un montón. Así que bueno. ¿Aquí me ves? ¿Aquí no me ves? Esto es una vaina movie para que la mueva. ¡Gracias! You can't sit with us. Dios, te juro que estoy sintiendo miedo. Porque los gatos sois así. Gracias por hacer este vlog interesante. ¿Pero por qué? Voy a anunciar ahora por Instagram que a ver si echamos unas partiditas en el Among Us. ¿Puedo pronunciarlo mejor? No. Os voy a partir si me toca ser a mí el impostor, aunque se me da muy mal mentir. Ay, no soy el impostor. No me enseñe los nombres de las salas, ¿vale? Aquí. Y esto da un miedo. Ha venido el morado. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¿No me ha matado? Yo soy malísima jugando Pero malísima Y me está mordiendo el gato Para Primera partida skip Venga va Sí, esto está pasando Estoy secando un pantalón con un cicador Porque está súper mojada Voy a hacer la mochila Y vamos a salir ya De hecho creo que es mi amigo escribiéndome Te voy a enseñar un poco mi outfit ¿Está pensado para hacerse fotos en Ikea? Sí, vale, este es el outfit Joder, es que desorden Todo blanco y negro y el toque de color El pañuelo Que llego tarde, ya, venga Ikea maravilloso Maravilloso como siempre Agotador Ya tengo hambre, ¿y tú? Mucho hambre Acabamos de llegar, o sea Penoso Oye, que están aquí de obras en Ikea Y por supuesto que Casi siempre que vengo Aprovecho para crear contenido Y hay un pasillo aquí Curioso Que está diferente Voy a probar a hacer aquí fotos ¿Este señor me va a hacer aquí fotos? Probemos A ver qué sale ¿Ahora me ves? Ahora no me ves Ahora no me ves Ahora no me ves Vale, ahora sí que estoy sintiendo que ya es Eh, joder, no me sale el nombre Primavera, no Navidad Eh, Navidad tampoco Joder ¿Qué se llama esta estación? Filipán ¿Cómo se llama esta estación? Colifán Fil de otoño Hostia, pesa un montón Tengo una suerte Asquerosísima Y es que viniendo a Ikea Específicamente a por un mueble de baño Es que me está imitando Está en obras Esa sección Donde me estaba haciendo fotos tan bonitas Pues esa sección era de muebles de baño Y está todo cerrado Y no tiene muebles de baño Nada Y me he comprado al final El típico carrito que solo he visto a todo el mundo Bueno Os lo voy a enseñar cuando llegue a casa Y si lo monto para este vídeo Como solución Temporal es de comprarme un mueble bueno O sea, el ahorro es mi pasión También porque está todo el rato desenfocado Está así, así Elisa, tengo que pensar Sigue tocando Tachán No, espero Tachán Joder, sale mi cara El caso es que, bueno Ya he montado el mueble Y vamos a ver cómo va a quedar en mi baño Pero antes os voy a enseñar El resto de cosas que he comprado en Ikea Que son poquísimas Este plano con mi baño detrás está guay, ¿no? Pero esto es un bol de estos típicos En plan de bambú Nada Otro cosa de estos Para posar el mueble Que tenemos en casa Ya como 4 o 5 con este No lo sé Pero tenemos una en cada habitación Y la verdad es que es bastante cómodo Una cesta de estas Justo para el mueble Que acabo de comprar Y otra cestita de estas Justo para el mueble Que acabo de comprar Y también compré una tapa Para una sartén Porque le he quemado a mi madre una Ese es mi nivel de cocinar Vale, así luce esta esquina Ahora mismo Con todos los trastos ahí abajo Y ahora voy a traer el mueblecito A ver cuánto mejora Vale, me he estado rompiendo mucho el coco Acerca de cómo colocar todo eso Y la conclusión es que No sé cómo colocar todo eso Así que de momento Se va a quedar tal cual Porque quiero organizarlo bien Pero mira Ya he ganado Ya he ganado Porque queda mejor que antes Os voy a enseñar Cómo está esto Ahora mismo Madre mía Qué triste y solitario se ve Pero aún así es mejor Que todas las cosas que tenía antes En el suelo Y aquí pues ya veré Qué voy poniendo No sé A lo mejor abajo de todo Pongo toallas Pero de momento tengo Todas las cositas de las Que me encanta Tener todas las cosas aquí juntas Todas las bombas Es que mirad esta fantasía A mí me da pena gastarlas O sea Lo siento mucho Pero es que me parece arte O sea Esta bomba Dios Mirad su purpurina O sea Es que mirad Qué pintaza En fin Serafín El caso Es que voy a despedir El vlog ya aquí Así que señores Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y ya sabéis Nos vemos en el próximo Mua